Muy buenas noches, son las casi las siete de la noche hora local de Ciudad de México. Les habla Rafael Martínez Campoblanco, director de vinculación institucional de UTEL Universidad. Muy contento de estar aquí en esta nueva edición del Foro Internacional sobre Calidad de la Educación Superior a Distancia. Un evento que organizamos ya por tercer año consecutivo con nuestros aliados del CALET, CREAT, AYESAT y Virtual Educa. Y para dar comienzo formal a esta actividad, vamos a dar el paso a Ignacio Villagordova, vicerector institucional de UTEL. Buenas noches, Ignacio. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestro Martínez Campoblanco. Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre del maestro David Stoffer-Macher Bernstein, rector de la Universidad Tecnológica Latinoamericana en línea UTEL, les doy la más cordial bienvenida a nuestro décimo quinto webinar del tercer ciclo del Foro Internacional sobre la Calidad en la Educación Superior a Distancia. El foro, ya en su tercer año, en esta tercera edición, como ustedes saben, se realiza en colaboración con el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia, CALED. También del Consorcio Red de Educación a Distancia, CREAT, la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, IESAD y VirtualEDUCA. En este primer aspecto hacia el modelo de educación híbrido, queremos contextualizar que el modelo híbrido es ese enfoque que va combinando, va tomando elementos de esa educación presencial con aspectos, con diversos elementos que sean mediados por la tecnología, la información y comunicación y que de alguna manera el modelo de educación híbrido se combina diversos modelos de enseñanza y aprendizaje con el fin de aprovechar las posibilidades que ofrece, es decir, va tomando elementos de la educación virtual, de la educación a distancia, de la educación remota en su momento, así como el de Blender Learning, es decir, va tomando, es un enfoque, de alguna manera que va tomando elementos de otras y de otros modelos para poder aprovechar las bondades de esto en función al impacto educativo que se desea promover a través de este enfoque. Y finalmente, de cara a la formación docente en habilidad híbrida, está, va orientada a atender tres dimensiones fundamentales. Primero, favorecer espacios de discernimiento, de formación, de acompañamiento y seguimiento en una dimensión pedagógica, es decir, formar al docente en estrategias metodológicas, estrategias globalizadoras que le permitan tener una promoción de los aprendizajes de manera efectiva, combinando ambos públicos, lo que asiste en presencial, lo que asiste en remoto y el conjunto de actividades que asigno en un momento diferido en mi aula virtual. Cuénteme el contenido de enseñanza, también pautar con el marco docente, el cómo dosificar la información, cómo dosificar el contenido, respetando las competencias que se deben desarrollar en cada uno de los cursos, pero cómo a través de esta experiencia dosifico un contenido y puedo generar diversas situaciones de aprendizaje combinando ambos entornos. Por otra parte, la formación orientada a la dimensión tecnológica, es decir, conocimiento o uso de la tecnología, es decir, conocimiento o uso de nuestra plataforma LMS, nuestra aula virtual, del ecosistema de medios digitales con que cuentan nuestras aulas híbridas y finalmente una dimensión comunicativa, es decir, cómo puedo emplear y cómo puedo usar de manera satisfactoria los diferentes medios institucionales para poder generar cierta empatía con los estudiantes y pues en esta dimensión comunicativa también se tiene presente el establecer criterios y pautas de aprendizaje de manera sencilla, de manera contextualizada, de manera que los estudiantes en el uso de la dimensión comunicativa puedan tener claridad en las diversas pautas de aprendizaje que se establecen para cada una de las sesiones. Pero este mundo FUCA, como lo viene diciendo distintos autores, es un mundo en el cual nosotros podemos entender que hay una volatilidad precisamente porque se dan unos cambios que son absolutamente imprevisibles, cambios que no conocíamos anteriormente, está lleno de incertidumbre precisamente porque creemos que conocemos lo que está pasando, pero nos damos cuenta que son variables que realmente no manejamos y lo más complejo es que no sabemos qué es lo que ocurre cuando varias de estas variables se interrelacionan y cuál va a ser el resultado final de ese ejercicio. Es también complejo porque no hay un camino para darse una solución, sino que hay múltiples caminos y de hecho hoy por hoy ya se vienen estudiando desde hace varios años elementos sobre los futuros complejos o futuros posibles que podemos tener como humanidad. Y por otro lado, pues es ambiguo porque no tenemos la información perfecta y así estamos llenos de información en este mundo permeado por las tecnologías, pues nos damos cuenta que hay muchísimas interpretaciones y que de acuerdo con nuestros parámetros, nuestros gustos, nuestras tendencias, pues también la inteligencia artificial se encarga de fortalecer nuestros sesgos frente a tendencias religiosas, frente a tendencias políticas, etcétera, etcétera. Entonces pensamos que estamos en lo cierto y nos damos cuenta que simplemente la inteligencia artificial que nos está reforzando esas ideas. Así es que nosotros para poder lograr esos aprendizajes, pues hemos venido trabajando con egresados, con expertos de los distintos escenarios y los distintos mercados y las diferentes industrias un poco para entender también cómo han evolucionado nuestras profesiones tradicionales, porque no es lo mismo ser abogado hoy que ser abogado hace 20 años y eso nos ha llevado nosotros a un ejercicio de constante comunicación con el sector real, pero también de reflexión en la educación académica. Y aquí un poco para generar un anclaje muy importante del papel de las instituciones de educación superior es no olvidar que nosotros estamos llamados a disminuir esas brechas sociales, regionales, culturales y ambientales con las que llegan todos los estudiantes al sistema educativo para poder generar el desarrollo humano que tanto nos ha venido hablando a Marte hace. Así es que cuando nosotros vemos estos elementos fundamentales para el aprendizaje combinados con los elementos de los resultados de aprendizaje que ya hemos visto, pues definitivamente Meryl vuelve a reiterar elementos que ya han dicho pedagogos de alto conocimiento para todos como Piaget, como Bigos que en su momento de cómo relacionamos al estudiante con esas problemáticas del entorno, cómo los desafiamos a que puedan conocer un mundo distinto, pero también generando unos anclajes frente a lo que ellos ya conocen y cómo hacemos que ese aprendizaje realmente les permita a conocer el mundo y a resolver los problemas con los cuales se están enfrentando. Al fin y al cabo lo que uno podría pensar es que el metaverso podría llegar a transformar profundamente Internet, que es lo que se está diciendo, transformar las formas de trabajar, las formas en que uno se relaciona con sus comunidades digitales y por lo tanto las formas de educarse. Entonces ahí uno puede abrir dos líneas de trabajo. La primera línea podría ser cómo hago yo para transformar mi institución, mi cátedra, mi espacio en una universidad o mi universidad toda para entrar al mundo del metaverso. Y la otra línea podría ser cómo hago yo para formar futuros profesionales o graduados que puedan dialogar con esta nueva realidad. Un poco lo que decía recién Marta, vinculado a ese mundo buca que está dando vuelta y que siempre hay una sigla nueva y qué sé yo, pero todos estamos de acuerdo que es un mundo profundamente desafiante respecto a lo que podía ser hace 20, 30 o 40 años.